así es amigos buenas tardes hay unos días que hicimos un poquito de trabajo por acá gracias pues todo bien acá nos encontramos el día de hoy pues saludos para todos acá se encuentran los jugadores estuvimos cercando este poquito de terrenito para hacer una siembra gracias a dios todo bien amigos así pues usted alcanza a ver más o menos lo que pudimos hacer en ese día así que gracias a dios todo bien así que un saludo para todos amigos o la que les guste nuestro vídeo pues ahí comparten amigos yo sé que no estamos haciendo cosas grandes pero también hacemos unos vídeos de corazón así que así se encuentra la leña también se derrumbó amigos yo sé que lo mejor el aire o no sé cómo fue se derrumbó un momento pero así es pues saluditos para todos amigos ahí comparto nuestro vídeo pues día de hoy está tronando un poquito el agua yo creo que quiere llover pero acá hay ya no terminamos el cerco pues ese día nos alcanzó la lluvia amigos pero gracias ahorita pues ya no no ha llovido pero ya quiere llover el día de hoy así que así que un saludo para todos pues ahí nomás comparto nuestro vídeo y suscribirse en el canal vídeo chico cruz bajar a pasar si es pues aquí dejamos este vídeo amigos y continuamos con otro porque yo creo que la lluvia unos momentos nos va acá acercando entonces también tenemos que ver qué podemos hacer el día de hoy así que saluditos y bendiciones amigos gracias